Bueno, ¿qué análisis haces de lo que fue el empate ante Colón de Santa Fe? Bien, la verdad que muy positivo, más allá del empate que todos queríamos. Queríamos tener un triunfo, sobre todo local. Pero creo que el equipo va adquiriendo cosas que obviamente en la semana se van entrenando y hoy lo pudo plasmar en la cancha. La verdad que me voy satisfecho, pero en esto hay que seguir trabajando. ¿Qué rescatás? O sea, de lo que trabajás durante la semana, ¿qué viste hoy y qué te falta obviamente porque hay que mejorar? No, mirá, lo que vi hoy fue un equipo que fue muy intenso. A la hora de perder la pelota rápidamente la recuperaba. Habíamos trabajado de lo que nos faltó por ahí con Tigre, que era muy prematuro todavía en los entrenamientos, era tener la tranquilidad de manejar la pelota de un lado para otro. Y hoy lo pudimos hacer. Eso es lo que me deja tranquilo. Y después, lo que hay que seguir trabajando, me lo dejo para mí. Leandro, bueno, una semana bastante particular te tocó, ¿no? Lo que hemos visto al menos de afuera, la lesión de Martínez Dupuy, todo lo que se habló y todo lo que pasó por ahí con Emiliano Vecchio. ¿Cómo la manejaste? ¿Cómo la vivieron? No, a mí lo que no me preocupó fue la lesión de Lucas. El resto sabe lo que pienso, no hubo ningún inconveniente, están todos entrenando y eso es lo que más contento estoy porque veo el compromiso de cada uno de los integrantes, no solo de los jugadores, sino de todo lo que está alrededor. Que eso es importante para salir de la situación donde estábamos. Leandro, ¿no notó un poco de ingenuidad a la hora del empate en el retroceso de central? Me dio la sensación que vivimos un poco más de lo mismo, fundamentalmente por la forma, porque no se hizo un full para cerrar el partido, para por lo menos conservar el 2 a 1, si no te dio la sensación de que fue ingenuo. Sí, no sé, ingenuo, a veces son milésimas de segundo donde el jugador tiene o una buena o una mala toma de decisiones, nada más. Esos son aspectos a corregir, pero después vuelvo a repetir, me voy muy conforme. Leandro, llamaron la atención, acá atrás estoy, Javier de Radio 2, llamaron, Javier, señor de Radio 2, llamaron la atención los cambios en el momento en que los hiciste, recién habían armado el gol Vélez y Ferreira, también te dio la sensación que lo tenías preparado, ¿por qué decidiste eso en ese momento? Que por lo menos de afuera se vio que era un buen momento de los dos que salieron. Sí, el cambio ya estaba preparado delante del gol, así que lo veía que ya estaban cansados, Vélez y el Pupi hace mucho que no vienen jugando, están entrenando muy bien, las cargas de entrenamiento son bastante altas, entonces necesitaba gente fresca. Si yo te explico por qué pienso eso, y puse esa clase de jugadores porque 10 minutos antes o 5 minutos antes, Colón me mete a 3 volantes de jerarquía y fresco. Entonces necesitaba hacer el cambio, más allá de que haya hecho el gol. La verdad que no me cambió que haya hecho el gol, al contrario, estoy muy contento por el Pupi porque la verdad que tanto él como todo el plantel se está entrenando al máximo. Leandro, ¿cómo lo viste al equipo físicamente? Bien, la verdad que lo viste muy bien, obviamente siempre falta, obviamente no es solo físico, sino es orden tener la pelota, entonces a medida que van pasando los días, a medida que van pasando la semana, uno va consiguiendo algunas cosas muy buenas y otras que vamos a tener que seguir mejorando. No tengo ni un tipo de duda de eso. Una de las premisas de tu forma de trabajo tiene que ver con eso, con recuperar jugadores como recién puntualizaste al Pupi Ferreira y algunos que quizás han estado relegados y que ahora van a tener la posibilidad. A ver, yo soy consciente que el jugador de fútbol tiene que tener todas las herramientas para sentirse en óptimo estado, en todo sentido, desde lo psicológico, desde lo físico y desde lo técnico. Para eso yo soy un... y le propuse a todos lo mismo, a entregarse, a trabajar, que es la única forma de salir de este camino. Leandro, ¿era alternativa hoy Vecchio para ingresar? Por ahí no lo vimos trabajar en el resto, no se lo pediste. ¿Cuál era la situación? No, con Emi ya lo habíamos hablado de antemano, así que las cosas que hablo con los jugadores quedan para mí. Listo Marisol, muchas gracias. Listo, gracias a todos, buena noche, hasta luego. Gracias.